Hola amigos de Conspiración Poética, un saludo muy especial desde Medellín, Colombia. Soy Gloria Judit López Soto y estoy feliz de estar participando ahora en la Propoética Número 7. Gracias a Ida Elena por crear estos espacios. Ahora, Propoética Número 7, La Poesía, La Primavera y La Paz. Comparto con ustedes estos textos de mi autoría. Aureola de Primavera A la hora pictórica, La Vendedora de Asombro, de Yainmel Castañeda González, de Cuba. Semejante al oro, que corona de vida y de luz cada paso, así el paisaje vestido de sol imponente rompe la quietud y hunde al color ansiado. ¿Saben los ojos, qué dulce y formas, se funden con el temblor bajo el azar estremecido por el nacimiento? ¡Oh, divina luz de primavera! ¿Cómo brota el verso en la tierra? ¿Cómo la muda semilla se vuelve poema con rostro de mujer? El lienzo es la fuente y las palabras florecen mediante el roce de unos labios que viajan en el pincel. Ahora continúo con Perspectiva y Sueño La paz dormita en el aire, el agua, la tierra, el cielo. Está ahí, entre amadas sombras y deliciosas fragancias. En el anhelo del niño, en el zigzag de mariposa, hasta en la sonrisa que palpita en el más minúsculo corazón del universo. Sólo la persigue para hacerla fuerte e indestructible, quien quiere convertirla en un río de flores y en un mar de besos. Y para terminar, tejiendo letras, sueños y estrellas. Bendita manía, placer la madrugada. Cuando las letras se escapan, de los labios huyen, a los dedos saltan, en efusiones se derraman, sobre la piel vibran, en sombras se amparan, en versos nos enredan, y poesía tejen. Muchas gracias.